Siguen las excusas humanas por defender la política, el poder y el orgullo que es polvo como el tiempo. El signo más poderoso dado sobre la tierra, el cielo y los abismos es de nuevo puesto en peligro por los planes humanos. La plataforma en defensa de la libertad religiosa máslibres.org ha convocado una marcha para este miércoles para reclamar la declaración de bien de interés cultural de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y su Cruz, la más grande del mundo. La marcha transcurrirá desde la sede del Partido Popular en Madrid y la Puerta del Sol, donde está ubicada la presidencia de la Comunidad de Madrid, gobernada por la presidente del Partido Popular, PP, regional, Isabel Díaz Ayuso. Los voluntarios de máslibres.org recorrerán las calles en procesión portando varias cruces, según han informado en un comunicado. Al llegar a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entregarán más de 95.000 peticiones dirigidas a la presidente Díaz Ayuso, recogidas a través de una campaña que reclama la declaración de bien de interés cultural de la Basílica y la Cruz del Valle de los Caídos. Según el portavoz de la plataforma, Miguel Tomás, este miércoles expira el plazo para que el gobierno de la Comunidad de Madrid especifique si inicia el proceso de protección del monumento o lo rechaza. Es nuestra última oportunidad para intentar salvar la cruz más grande del mundo y evitar que el actual gobierno socialcomunista acabe destruyendo, como los talibanes hicieron en Afganistán con los Budas de Bamiyan, una construcción religiosa a severa el portavoz. El hombre está poniendo a prueba la paciencia de Dios. Y utiliza la soberbia el mal del demonio, mal de todos los males. Pero como se nos ha dicho, con este signo vencerás. El poder de la Santa Cruz es indestructible, pues ha vencido la muerte y es el trono del Rey de Reyes. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!